Abro hilo de la vez en que una madre con derecho quería robarse una reliquia de un museo para dársela a su hijo. Esta historia sucedió hace mucho tiempo cuando yo estaba más pequeño, y mis hermanos menores estaban en el kinder. Muchos deben conocer una serie británica llamada Thomas y sus amigos, que se trata sobre unos trenécitos que hablan XD. Bueno en la ciudad donde yo vivo hay un museo dedicado a la exposición de los elementos que se usaban en la creación de la serie, cuando ésta se realizaba con la técnica stop motion. En el kinder donde estaban mi hermana y hermano pequeño se acercaba la semana de la familia, y ellos decidieron inaugurarla haciendo una expedición a este museo, y a todos los niños les encantó la idea. Llegó el día y todos los niños y padres estábamos esperando a que todos llegaran para poder elegir el lugar donde se iba a hacer el picnic. La última en llegar fue una madre con derecho y su hijo también con derecho, la Karen se fue con los demás profesores y padres, y su hijo intentó molestar a los niños con su disque original camisa de Thomas, y se acercó a mi hermano que tenía una camisa y un peluche que mis tíos le trajeron de Japón. El niño con derecho dijo, mira tu tonta camisa, seguro la compraste en la tienda de la esquina, y tu estúpido peluche seguro también no vale nada jajaja. Mi hermano me abrazo y se puso detrás de mi y por esto yo tomé la palabra, jajaja. ¿De qué te ríes tonto? Dices camisa barata pero seguro no conoces ni el nombre del país de donde viene, además esa que tienes tú es la misma que la tienda tiene en rebaja. Todos los niños se rieron de él y mi hermano me abrazo por ayudarlo, ya que ese niño con derecho siempre molestaba a mi hermano, y mi hermana lo intentaba poner en su lugar, así que decidimos ignorar a ese niño con derecho y disfrutar nuestra visita al museo. Llegó la hora de entrar al museo y él se entraba al museo en unos vagones como de montaña rusa, donde se daba la ilusión que estábamos entrando a la isla de Sodor, que es el lugar donde se desarrolla la serie, en una parte íbamos bajando un poco fuerte y el niño con derecho empezó a gritar. Mamá, esto va muy rápido, esto no me gusta, dile que pare. Está bien tesorito, oye maquinista, para esta estúpida cosa, que mi hijo se está asustando. Lo siento señora, pero no puedo hacer eso, a Thomas le gusta ir rápido y a los demás pasajeros igual. Pero, pero... La madre con derecho se quedó callada y no pudo hacer nada. Llegamos adentro y estábamos yendo a cada parte del museo y estábamos bien, hasta que en un momento nos enseñaron una marqueta, donde estaba la isla de Sodor a escala y los trenes con que se grababa la serie antes. Todos nos quedamos maravillados porque la verdad era muy bonita y grande, pero escuchamos al niño con derecho exigir. Mamá, dile a ese trabajador cuánto cuesta todo, solo quiero para mí, y ahora. Está bien cariño, oye trabajador, ¿cuánto por todos estos trenes? Lo siento señora, pero estos no están a la venta, son una de las reliquias de este museo. Pero yo los quiero mamá. Lo siento niño, pero es que no se puede. Si mi hijo quiere algo lo va a tener. Así que ve por tu gerente. El trabajador fue a buscar a su gerente, mientras nosotros solo admirábamos la escena de berrinche de ese niño. ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué me requiere señora? ¿Cuánto quiere por todos estos trenes? Señora no están a la venta, esto es un museo, si quiere trenes vaya a la juguetería. Yo no quiero cualquier tren, yo quiero esos trenes para mi estrellita. La madre con derecho rompió el cristal, que protegía las figuras con su bolso, y tomó algunos trenes e intentó huir con su hijo, pero al momento de salir del museo, los guardias la acorralaron y la capturaron a la fuerza porque ella oponía resistencia, pero al final la lograron capturar y se la llevaron a ella y a su hijo a la comisaría. No sé si fue a la cárcel por intento de robo, pero ya su hijo no fue al kinder, y nunca la volvimos a ver. Al final solo reemplazaron el cristal y nos proyectaron una película de tomas en ese momento. Y luego el picnic que fue genial y todos nos divertimos. Moraleja. Nunca lleven a una madre con derecho y su hijo a un museo. Saludos para... Muchas gracias por apoyar nuestro contenido y ser los primeros en ver los vídeos. Si quieres enviar tu historia puedes hacerlo al correo que está en la descripción. Si te gustó este hilo no olvides darle like y suscribirte para más. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!